Bienvenidos, bienvenidas, otra vez estamos sentados en nuestro sillón favorito para leer sillón que está cerquita de la biblioteca donde los libros nos acompañan siempre y hoy abrí para ustedes y para mí un libro que seguramente de alguna manera nos ha llegado la historia, porque es un libro atravesado por magias de distintos ángulos, es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, si lo leímos nos enamoramos seguramente de sus personajes, sobre todo de este Florentino Arisa enamorado, enamorado, llevando su corazón a través de los años hasta llegar a su amada y si no tal vez vimos la película o también podemos haber escuchado la musicalización que hizo Shakira, a quien le tocó realmente poner en música y en letra ese amor en los tiempos del cólera que Gabriel García Márquez creo para nosotros. Es un libro que tiene un mensaje muy especial, el libro y que transmite la película y que transmite la canción de Shakira, las dos canciones de Shakira, porque habla de esos amores intensos, inmensos, profundos y apasionados que no mueren con el tiempo, por más obstáculos que hayan tenido si lo leyeron, si no lo leyeron, cuento son dos personas, un hombre y una mujer muy jóvenes que se enamoran se enamoran profundamente y para toda la vida pero los obstáculos los separan y los separan en serio geográficamente inclusive quedan separados y el amor se disuelve parece cada uno tiene que hacer su vida por su lado y llevar adelante sueños con otras personas que no eran los que habían elegido cuando abrieron su corazón por primera vez conocen la historia ella la llevan lejos y finalmente se casa con otra persona y él pasa toda su vida esperando el momento para volver a estar con ella para volver a acercarse pero bueno la vida los va llevando en vaivenes a un lado y al otro y aunque están en la misma ciudad y se han visto sus caminos siguen separados y finalmente con la vejez cuando ella enviuda él cumpliendo una promesa hecha a su propio corazón cuando era muy joven vuelve a declararle su amor la historia es hermosa tiene muchos vericuetos está muy matizada con las características de los personajes que son realmente entrañables hay personajes de ese libro que realmente merecen ser de carne y hueso porque uno se los quiere cruzar y quiere verlos un enamorado como Florentino Arisa por ejemplo que a través de los años y de su juventud y de su madurez y de su vejez sigue amando a la misma mujer y a qué nos lleva este libro por qué este libro ha sido traspasado como dije hoy por la magia desde tantos ángulos porque es el amor eterno el amor que a veces no puede cristalizarse pero sigue en nuestro corazón lo que pasa que a veces no podemos hacerlo realidad en esta novela a pesar de todos los obstáculos y de todos los caminos diferentes que se cruzan con los personajes ellos logran en su vejez pero en su vejez en serio son dos ancianos finalmente vivir el amor Shakira en la canción que acompaña la película de este libro dice hay amores que esperan al otoño para florecer no les voy a decir la canción textual les digo el mensaje de ella pueden florecer en el otoño qué mensaje ¿no? un amor guardado que hemos tenido que guardar y archivar durante nuestras vidas porque bueno no se dio porque era una historia de cuando éramos chicos o cuando éramos jóvenes y bueno ya está ¿y qué pasa si de pronto cuando llega el otoño o cuando llega el invierno como le pasa a los personajes de Gabriel García Márquez ¿qué pasa cuando nos volvemos a encontrar con el amor de nuestra vida y ahora está lleno o llena de canas y camina medio a los tropezones y tiene la pielcita arrugada ¿qué pasa? ¿qué pasaría si nos encontráramos nuevamente con el amor de nuestras vidas casi al final? ¿nos animaríamos a declarar el amor o aceptarlo? ¿nos animaríamos a tocar esa piel arrugadita? es una sensación que a todos se nos puede haber cruzado sobre todo los que ya llevamos varios años vividos y nos acordamos de algún amor de juventud o hemos visto en la historia de nuestra familia o de nuestros amigos esos amores frustrados que hicieron que la gente viviera sus vidas y bueno aparentemente habían formado un hogar y habían hecho esto y aquello pero ¿qué pasa si la vida nos vuelve a enfrentar al primer amor de nuestras vidas? ¿nos animamos? ¿nos olvidamos de que los años nos han llevado a una vejez como en este caso arrugadita de muchas canas y de pelo blanco y nos animamos a declarar y vivir el amor? es una gran pregunta porque yo creo que todos los que están escuchando esto todos los que han leído el libro o vieron la película o escuchan actualmente a Shakira entonando esas canciones nos hemos acordado de algún amor y bueno la vida nos llevó por otro lado pero ¿y si nos cruzáramos nuevamente en nuestra vejez en nuestra ancianidad? a mí personalmente me encantan las historias de amor de los ancianos porque no renuncian a estar enamorados no renuncian a sacar el corazón a florecer nuevamente no importa la edad no importa las arrugas ni los achaques ni los dolores de huesos este libro en especial de Gabriel García Márquez creo que nos habla del verdadero amor del amor eterno y también de no perder la esperanza porque si en algún momento de nuestras vidas algo se frustró y nos quedó prendido y grabado a fondo ese recuerdo y todavía y todavía hoy cada uno en la edad que tenga recordamos y volvemos a vivir eso que sentíamos y a lo mejor tenemos algo guardado ¿no? alguna cartita algún regalo algún pétalo que ya se secó ¿nos animamos a volver a vivir ese amor si lo volvemos a encontrar? ¿qué pasaría hoy? todos tenemos seguramente un amor allá que quedó y bueno dijimos era cosa de chico yo después maduré crecí busqué y si nos lo encontramos vamos a tener el valor de vivirlo no importa los años que hayan pasado no importa qué es lo que veamos en el espejo hay una parte en el libro muy muy especial donde se toman de la mano y claro son manos de ancianos de viejitos pero pasado el primer momento se vuelven a reconocer como aquella mano que alcanzaron a rozar cuando eran jóvenes y los años desaparecen y desaparece todas esas marcas que la vida les fue dejando y se entregan al amor en el libro vuelven a aparecer los obstáculos vuelven a aparecer y la familia ya no el padre sino los hijos le plantean que es un amor imposible que vamos y el personaje de ella que es hermoso ella dice antes me jorobaron porque era muy joven y ahora me joroban porque soy muy vieja esta vez si me toca y afronta la sociedad y afronta los hijos y afronta hasta su propia vergüenza y se entrega al amor yo amo este libro amo este libro porque de alguna manera nos queda bailando eso que la mayoría de nosotros tiene adentro ¿qué pasa si me vuelvo a encontrar con él? ¿qué pasa si me vuelvo a encontrar con ella? y la vida nos da una segunda oportunidad ¿vamos a florecer en el otoño o lo vamos a dejar ir y nos condenamos al invierno? ¿vamos a tener el coraje? ¿qué opinan ustedes? ¿qué pasaría si acá estamos hablando de dos personas muy ancianas en mi familia yo tengo una familia muy extensa y eso hace que haya muchas personas muchas vidas y muchas historias y hay una tía abuela que no pudo casarse con el amor de su infancia porque en esa época los padres se elegían y se casó y tuvo hijos y él también pero cuando enviudaron los dos cerca de los 80 años se volvieron a encontrar y el amor floreció adoro a esa tía abuela ya se fueron ellos dos se fueron hace mucho pero antes de irse de este plano lograron vivir ese gran amor ojalá ese coraje esté en la familia dando vueltas para que ninguna persona de mi familia si vamos al caso de las de ustedes también no se pierda la posibilidad si es que la vida la brinda de reencontrar el gran amor de volver a vivirlo y esta vez sí hacerlo florecer no importa no importa lo que pase yo si ustedes lo leyeron seguramente podrán podrán contarme qué sintieron a través de esta historia eterna de amor que uno cree que ya se perdió porque el libro va avanzando y uno dice bueno ya está ya los personajes y de pronto están viviendo el amor de sus vidas cuéntenme qué sintieron cuando leyeron ese libro seguramente todos hemos llevado nuestras vidas adelante de una manera o de otra pero hay un gran amor que volveríamos a encontrar y aceptaríamos o nos daría vergüenza o diríamos ya está perdí el tren no me toca el amor es eterno el amor perdura a pesar de que la vida nos haya llevado por distintos caminos el amor puede florecer en la ancianidad con la misma ternura y la misma vergüenza y las mismas ganas que cuando uno era joven ¿cómo es esto? yo los invito a que me cuenten qué sintieron cuando leyeron el libro seguramente habrán ido a ver la película y seguramente conocerán estas dos canciones de Shakira tan lindas y tan dulces y tan entrañables y seguramente han traducido esta película en la historia personal si es que les tocó separarse de un gran amor perdieron la esperanza de encontrarlo ¿lo encontraron? ¿se animaron? ¿qué pasó? yo sigo pensando que siempre digo ¿no? que las las historias de amor que los escritores nos traen en palabras impresas reflejan historias de vida y estoy segura que ese amor que dolió tanto que parecía cólera de tanto que sufrió el personaje se cristalizó no importa cuándo siempre hay tiempo para volver a vivirlo ¿ustedes qué piensan? ¿les pasó? ¿les pasa? ¿esperan que les pase? escucho los escucho y espero espero lo que me cuenten espero que me cuenten sus historias o qué fue lo que quedó allá guardado ¿y el deseo de volver a encontrarlo? así será yo le agradezco a Gabriel García Márquez que en todo ese realismo mágico que él creó creó también esta historia de amor mágica pero real real seguramente algunos de los que me está escuchando me puede contar una historia tan real como la que él plasmó como siempre muchas gracias muchas gracias por compartir conmigo este ratito y los espero los espero cuéntenme ¿florecemos en otoño también? ¿o renunciamos al amor porque creemos que estamos en el invierno? gracias 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 los escucho como el amor que siento yo por ti